Saludos, mi nombre es la profesora Marielis Fuentes de la Escuela Pedro Parú Orellano. Noviembre es el mes de Educación Especial. Bajo el tema, ven y conóceme, como tú me mires, me mirará el mundo. Ahora queremos presentarte, ¿qué es Educación Especial? ¿Qué es Educación Especial? Es la enseñanza que se le brinda a los estudiantes con necesidades especiales, recordando que todos aprendemos de manera distinta, por eso existe nuestro programa, para que todos puedan desarrollar al máximo su potencia. Soy la profesora Gimérez de la Valencia. En Vistadón, trabajamos con estudiantes con interés en estos jóvenes. La meta es proveer comportamientos educativos a estos jóvenes para desarrollar sus habilidades. Soy Alex Figueroa, pertenezco al Programa de Educación Especial. Te invito a presentar los talentos de nosotros, los estudiantes. asente y curando. y asente. y asente. y e asente. y asente. bien esa idea pero lo que pasa es que toma muchas horas y mucha gente no lo ve algunas veces. Sabes que no es mala idea. Voy a intentarlo. Oye, mientras no me lo escucho eso, te voy a ver bien en el otro lado. Sabes que no es mala idea. Voy a intentarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!